Finalmente, tras años de posposiciones, el presidente Luis Abinader dio a conocer este lunes lo que ha denominado proyecto de ley de modernización fiscal, vaya que título. Según el gobierno, esta medida es necesaria para poder mantener el crecimiento económico y la estabilidad de la que ha gozado el país durante los últimos años. Vamos a profundizar con economistas para que nos expliquen de manera llana en qué consiste esta propuesta y también lo vamos a hacer con representantes de los comerciantes, del sector turismo, de la industria del cine y productores de bebidas alcohólicas, quienes manifestaron que con esto no solo los va a impactar a ellos, sino a toda la sociedad. Esta reforma no es un fin, es un medio para lograr el país que todos los dominicanos nos merecemos. Así presentó el ministro de Hacienda el proyecto de ley de modernización fiscal cuya implementación era inminente y necesaria, según especialistas consultados. Sí, se necesita una reforma tributaria por el hecho de que existe un déficit de alrededor del 3% del PIB, que ya tenemos 20 años con él. Se entiende que hay un costo político en hacer la reforma, pongámonos a ver si el costo político no es mucho mayor de no hacer las reformas. Pero antes de analizar los pros y contras de la iniciativa, es necesario conocer los antecedentes. A juicio de especialistas, una de las mejores reformas de todas las que se han ejecutado fue la de 1992. Esa fue la reforma que de verdad redujo el déficit, aumentó significativamente las recaudaciones, modernizó el sistema tributario dominicano y ha servido de base para las reformas o intentos de reforma. El nuevo proyecto de ley de modernización fiscal depositado este martes ante el Congreso tiene como objetivo recaudar 122.486 millones de pesos que serán usados en un programa de inversión pública para satisfacer demandas de la población, como por ejemplo esto. El sistema integrado de transporte que va a disminuir en la mitad del tiempo y también quizás en más del 50% el costo. A fin de recaudar el dinero necesario para estas y otras obras, se plantea una serie de medidas, como el aumento de impuestos y la reducción de la carga tributaria para las micro, pequeñas y medianas empresas, empezando por la eliminación de los anticipos. Con relación al impuesto sobre la renta de personas físicas, se introdujo un nuevo tramo para aquellos ingresos de estas personas que sean superiores a 2.4 millones de pesos anuales. Son 200 mil pesos al mes. Si tú tienes un nivel de un peso por encima, entonces estarías pagando un 27%, que es la tasa también impositiva para las empresas. Es decir, que se están igualando las dos tasas en el máximo. Y se aplican tasas del 15 a 25% para los demás niveles de ingresos, con excepción de aquellos cuyos ingresos al año sean de hasta 416 mil 220 pesos, o sea, 34 mil 685 pesos mensuales. La iniciativa también contempla que los trabajadores que ganen por encima de 624 mil 329 al año, es decir, 52 mil 27 pesos mensualmente, deberán presentar declaración jurada de bienes. Usted sabe que hay médicos, que me disculpen los médicos, que hay que darle 5 mil pesos en efectivo y 10 mil pesos por una consulta. Entonces, eso no queda registrado en ningún lado, entonces todo el mundo aquí tiene que pagar impuestos. Lo que era denominado ITEVIS, Impuesto a las Transacciones de Bienes Industrializados y Servicios, ahora pasará a llamarse IVA, Impuesto del Valor Agregado, al igual que en otros países de América Latina y Europa, lo que ayudará a la comprensión y colaboración internacional. La propuesta también plantea una única tasa del 18%, lo que indica que los ocho productos que ahora cotizan con un 16%, como el azúcar, café, chocolate, yogur, quesos, mantequilla y aceites, ahora pagarán un 18%. Solo se mantendrán exentos siete alimentos básicos, pan, pollo, arroz, leche, huevo, plátano y yuca. Pero economistas consultados coinciden en que se debe sumar otro importante producto. La parte más delicada es que efectivamente muchos alimentos fuera de esos siete que se han definido, que son realmente los básicos, falta la habichuela. Yo le recomendaría al gobierno que incluya también la habichuela. Los gravámenes a bebidas azucaradas también serán aumentados, dependiendo del grado de azúcar añadida, lo que se espera que también impacte sobre la salud de la población. Menos azúcar y menos diabetes. Para bebidas entre 5.01 gramos y 10 gramos de azúcar añadida, el impuesto será de 58 centavos por cada 100 miligramos. Y para bebidas con más de 10.1 gramos, el impuesto será de un peso por cada 100 mililitros. En términos prácticos, un doble litro de refrescos, que actualmente cuesta entre 15 y 85 pesos, podría costar a partir de la implementación entre 12 y 15 pesos más, alcanzando el precio de 100 pesos. Con la aplicación de todos esos nuevos impuestos, se estima que las compras de supermercado aumentarán en una familia promedio en 21 mil 865 pesos. La función del ITEVIS no es hacer política social. La función del ITEVIS es una sola, nos guste o no, y realmente no nos guste, porque es recaudar, 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 recaudar. Solo ese concepto va a representar casi el 60% del total, es decir, unos 75 mil millones de pesos, de los 122 mil millones de pesos adicionales que en total se busca recaudar. También en el rubro de alimentación y bebidas, el alcohol es uno de los sectores impactados, con un nuevo aumento al impuesto selectivo específico de 724 pesos por cada litro de alcohol absoluto, a 840 pesos, equivalente a un 16%, lo que ha generado mucha preocupación en la Asociación Dominicana de Productores de RON. A partir del 2012, de la reforma fiscal del 2012, que incrementó en más del 52% el impuesto selectivo a las bebidas alcohólicas, la industria formal del RON dominicano sufrió una caída drástica en sus ventas. Con este nuevo impuesto, la carga tributaria del RON dominicano sería de un 51.4%, por eso productores de RON advierten de las consecuencias que han tenido estos aumentos. Se creó un mercado ilícito que no solamente provocó una pérdida del mercado formal del RON dominicano, sino también una disminución de las recaudaciones del gobierno, del fisco, sino también un daño a la salud de los consumidores dominicanos. Fue así que vimos que en el 2020 tuvimos una gran pérdida de más de 500 muertos, ocasionados por un alcohol adulterado. Además, con la puesta en ejecución de esta ley de modernización fiscal, cientos de miles de familias que antes no pagaban el impuesto del patrimonio inmobiliario, que actualmente solo es pagado por aquellas viviendas que valen más de 9 millones de pesos, ahora tendrán que hacerlo, pues incluye el valor de una vivienda de bajo costo, ahora baja a 5 millones 25 mil 380 pesos, para que se cobre el 1% del excedente del valor. ¿Pero qué quiere decir esto? Ilustremos con este ejemplo. Un apartamento que tiene un valor de mercado de 8 millones de pesos, que parece mucho, pero 8 millones de pesos hoy en día es poco para un apartamento, 8 millones menos los casi 5 millones de exoneración, tú estarías pagando sobre la diferencia, 3 millones de pesos, multiplicado por 1%, cerca de 30 mil pesos. ¿Anual? Esto aplicaría para todas las propiedades, aun cuando todavía el préstamo hipotecario no se ha saldado. Es realmente la propiedad de una clase media que se ha fajado trabajando y que se está fajando mensualmente pagando una cuota a un banco. Por lo que también podría impactar indirectamente sobre el precio del alquiler de las propiedades. Otro nuevo impuesto que se suma y que se ha colocado sobre la mesa en innumerables ocasiones es grabar las compras por internet por debajo de los 200 dólares, incluyendo Netflix y Airbnb. La Asociación Dominicana de Empresas, Curri, emitió un comunicado en que le pide reconsiderar la medida, ya que podría forzar el cese de operaciones de sus empresas. Sin embargo, la Federación Dominicana de Comerciantes, como es natural, tiene una posición diametralmente opuesta. Las ventas se han reducido en más de un 50% por el tema de la exoneración de los 200 dólares y todo el mundo lo que vive es comprando por internet. Claro, los pobres no tienen tarjeta de crédito para comprar y esto significa 4 mil millones de pesos que deja de percibir el Estado. Otra propuesta que ayudará a los comerciantes dominicanos a competir en igualdad de condiciones son las medidas anunciadas para combatir los delitos tributarios, incluyendo un nuevo censo de contribuyentes a cargo de impuestos internos y auditorías masivas. Aunque ellos dicen los extranjeros, nosotros lo llamamos por su nombre, que aquí hay que fiscalizar a los comerciantes chinos porque la competencia desleal que le están haciendo a todos los empresarios comerciales de hasta 50 años con sus negocios abiertos los está llevando a la quiebra y a la desesperación en todas las localidades del país, no solamente en la capital. Se habla de una modernización fiscal cuando pareciera que lo que hay que modernizar y eficientizar es el cobro de impuestos, ya que la evasión por concepto de ITEVIS es alto, un 48%, y a nivel de impuestos sobre la renta de un 62%. Solamente con la evasión y la eliminación de las exenciones tributarias por sí solo era una reforma que por menos que se pudiera recolectar eran más de 200 mil millones de pesos, aún reduciéndolo a un 50%. En lo relativo al Marvete, el gobierno propone un aumento de 1,500 a 3,000 pesos para los vehículos cuya fabricación es mayor de 5 años y de 3,000 a 6,000 pesos para los que sean de hasta 5 años de fabricación con lo que se piensa que se va a recaudar 3,085 millones de pesos. Sin embargo, se recomienda usar otro criterio de valor del vehículo en lugar del año de fabricación para mayor justeza. Porque imagínate que tú andas en un Mercedes Benz, o en un BMW, o en un Lamborghini, no es justo que tú lo que pagues sea 6,000 pesos únicamente como pago máximo. No, tú deberías pagar un porcentaje, aunque sea un porcentaje bajo, pero un porcentaje del valor del vehículo. La reforma también plantea la eliminación de una serie de incentivos a favor de varios sectores, establecidos en leyes que tienen décadas de haber sido promulgadas. Tal es el caso de la ley de CONFOTUR 158-01, que data del año 2001, y establece ciertos beneficios al sector turístico, incluyendo este. Elimina todo lo que es las importaciones de artículos libres de impuestos para fines de desarrollar hoteles y la inversión inicial. Una inversión inicial que ronda más de 300, 400 millones de dólares. Lo que se establece es que a partir de ahora se graben los bienes para fines de equipamiento de hoteles, como artículos de cocinas, mobiliarios y un gran etcétera, con una tasa del 1% cuando actualmente están libres de impuestos. Estamos hablando de que si estamos hablando de una inversión de 400 millones de dólares, pagarían 4 millones de dólares al año. Impuestos que no se pagaban hasta que transcurrieran 15 años para permitir el desarrollo de los proyectos, que es cuando las cadenas hoteleras empiezan a percibir el retorno de sus inversiones. Considera que la drástica y repentina eliminación de estos incentivos generaría desconfianza en inversionistas. Justo ahora que están en proceso de ponerse en marcha proyectos millonarios. Tendríamos que buscar la manera de que haya un proceso transicional en lo que puede y permita mantener, porque al final del día también genera una desconfianza en los inversores internacionales. Ante estas medidas en el sector turístico, economistas sugieren que el gobierno debería continuar los incentivos, pero focalizados en zonas que aún no han logrado su pleno desarrollo. Como es el caso del turismo en Pedernales, o el turismo en Puerto Plata, Samaná. Otra industria afectada es la cinematografía, con la derogación de la ley 108-10, que data del 2010. En especial su artículo 34, que decía que las personas que realicen inversiones en entidades cuyo objeto exclusivo sea la producción de obras cinematográficas, tienen derecho a deducir el 100% del valor real invertido en el impuesto sobre la renta. Aquí no había ley, no había incentivo. Entraba cero pesos de inversión extranjera. A partir de la ley ya, anualmente están entrando 200 millones de dólares de inversión extranjera. Nosotros entendemos, la ley tiene 14 años, ahora que la ley está dando sus frutos, ahora que nuestras películas están viajando, ahora que nuestros guiones están dándose a conocer a nivel internacional, nosotros acabamos de ganar un premio en Alemania, un premio que no lo ha ganado ningún país latinoamericano. Si tú tienes, por ejemplo, un buen guión, tú vayas a un determinado comité que se cree, y en ese comité lo evalúes junto con otros y digas, ¿sabes qué? Puedo financiar esto con un subsidio directo. Y no simplemente de que haya alguien que venga y que tú te pongas de acuerdo y que te apoye y que tú le devuelvas, por ejemplo, un 20% de lo que te dé de la película. Según datos oficiales, desde el 2013, la venta obtenida en cines ha sido de apenas de 1,979 millones, es decir, que cada película recauda menos del 12% de lo que cuesta, lo que evidenciaría que el apoyo estatal no ha sido aprovechado por los productores locales para hacer sus negocios rentables. Pero representantes del sector establecen que la baja venta de taquillas es un fenómeno mundial, sobre todo después de la pandemia del COVID. No solo un fenómeno en la República Dominicana, pero se ha querido utilizar ese argumento de la taquilla para desmeritar el tema de la inversión que se hace en la industria del cine. Además de eliminar los incentivos al turismo, al cine, el proyecto de ley también incluye la derogación de beneficios para las zonas francas, como exoneraciones de los principales impuestos sobre la renta y aranceles, contemplados en la Ley de Desarrollo Fronterizo del 2001. Se proponen modificaciones para garantizar que la misma sea utilizada para inversiones mayores al equivalente de 5 millones de dólares y que mantengan una nómina no inferior de 100 empleados de la zona permanente durante la operación de la empresa. Para mitigar los efectos sobre la población más vulnerable de todas estas medidas que hemos mencionado y las que faltan, a lo largo de este reportaje, el gobierno aumentará un 21% la asignación del programa Aliméntate y el salario mínimo en el sector público. Es innegable que esta reforma afectará considerablemente la economía de las familias de clase media, que según estimaciones, solo por concepto de impuestos, aumentará sus gastos entre 54,844 y 103,865 pesos aproximadamente el próximo año 2025, cuando está previsto la implementación de la ley en caso de ser aprobada por el Congreso. Hay que aceptar que todo el mundo tiene que pagar más impuestos, sea pequeño, mediano, grande, todos los contribuyentes tenemos que pagar más impuestos porque somos los responsables de que haya estabilidad en la finanza. La clave del éxito para esta reforma y saber si efectivamente dentro de 10 años vamos a tener el país que todos soñamos. Que mejore los servicios para que la clase media que no recibe prácticamente nada de servicios públicos pueda comenzar a recibir. Solo toca esperar que esta reforma fiscal, que para muchos es un trago amargo, pero necesario, no se convierte en una reforma letal para los más pobres y sobre todo realmente como siempre para la clase media. Gracias. 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 Gracias.